¡Gracias! 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 ¡A Nueva York! ¡Juancito! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡El salario no me alcanza! ¿Y a dónde se va todo? ¡A la capital! ¡Juancito! ¡Gracias! ¿Y a dónde le llevan? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a la capital! ¡Nos vamos a la capital! ¡A la capital! ¡A la capital! Patrón, patróncito, ¿no tendrás un trabajito por ahí? ¡No! ¡No hay! ¡Nunca hay! ¡No tendrás un trabajito donde me pueda quedar esta noche! ¡Hmmm! ¡Buenas lunes! ¡Siempre lo mismo! Patrón, patróncito, ¿no tendrás un trabajo? ¡No! ¡No hay! ¡Nunca hay! Señor, ¿no tendrá algún saludo para poder pillar la casita? ¡No! ¡Se acabaron los vacantes! ¡Malvita sea! ¡Como a mí! ¡Auncillo, socorro, policía, derrota mi fuerza! ¡Malvita sea! ¡Malvita sea! ¡El loco y el perreo es preso! ¡Limo, sin poderes con vida caminante! ¡El loco y el perreo es preso! Pierro, madre, botella, con cromatería malograda bien, roja, que botella. ¡Esto, sí, tú! ¡Mire que lo tengo aquí! ¡Eso es la estrella! ¡Le va a curar! ¡Le va a curar todito a las enfermedades! ¡El ángel se va a curar! ¡Todito, todito! ¡Todo! ¿Quién quiere? ¡Aforo, mire! ¡Quién quiere! ¡Buenos días, señores! ¡He venido a tocarles una linda cancioncita! ¡Que espero les guste y me pueda apoyar! ¡Ojos azules, no llores! ¡No llores y te enamores! ¡Ojos azules, no llores! ¡No llores y te enamores! ¡Por la palaza, alba! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Buenas tardes, señores y señores! ¡Hoy día venido a ofrecerles unos ricos caramitos de limón! ¡Está un solo hice! ¡Comenzaré por la parte de adelante y terminaré por la parte de atrás! ¡Espero pueden ayudarme! ¡Por la palaza, alba! ¡Vamos! ¡Está un solo hice! ¡Ahora, ahora, alba! ¡Ahora, ahora! Por la arena avanza un grupo a plena noche, por la arena avanza la gente entre palos y esteras. Es de noche y de invierno, son provincianos y provinciales, los niños de no saben nada sienten miedo y frío. El suelo no es de nadie, es de todos, el suelo está olvidado, está seco, está muerto, es de arena y de montículos. La tierra no es de nadie, es de todos, a la luz de la luna revientan sus sonidos, pistolas y matracas. Una bala cruza por los aires y perfora una vida. En las Pampas de Pamplona ya no hay nadie ahora, ya están lejos de las Pampas de Pamplona, ya se pueden ver nítidamente los palacios. Las casuarinas, sí, ellos, ya les fijan sus muros, ya los llevan a otro lado. No quieren que ensuciemos su aire, por la tarde nos llevan, nos dejan, aquí en este desierto, solo se ven las tomas, arena tras arena. Las Pampas de Pamplona ya no hay nadie, es de todos, el suelo estándar, aquí en este desierto, solo se ven las tomas, arena tras arena. Las Pampas de Pamplona ya no hay nadie, es de todos, el suelo estándar, aquí en este desierto, solo se ven las tomas, arena tras arena. Las Pampas de Pamplona ya no hay nadie, es de todos, el suelo estándar, aquí en este desierto, solo se ven las tomas, arena tras arena. Las Pampas de Pamplona ya no hay nadie. Las Pampas de Pamplona ya no hay nadie. Las Pampas de Pamplona ya no hay nadie, es de todos, el suelo estándar, aquí en este desierto, solo se ven las tomas, arena tras arena. Las Pampas de Pamplona ya no hay nadie, es de todos, el suelo estándar, aquí en este desierto, solo se ven las tomas, arena tras arena tras arena. Agua rica y pura, el agua de la tierra, agua para tu cabeza, el agua de la tierra, agua rica y pura, el agua para tu boca, el agua para tu boca, el agua para tu boca. ¿Mate? ¿Me das un poquito de tu agua? No. ¿Por qué eres mala? Mira, tienes un montón. No. No, ¿qué? Yo no te puedo aportar con agua. Oleta, tú si eres buena, un poquito de agua. Ay, yo ya te he perdido tu agua, porque mira cuando ya has estado. Ya, pues, mira, ni siquiera te vas a doñar. No, mira, hace dos semanas no he visto agua. Si ya no te voy a romper, pero un poquito. No, 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 no. Dame un poquito de agua. Ay, yo no puedo con mujeres hoy. Oye, dame un poco. Yo no puedo con mujeres, ¿sabes más? Mira, que aquí no fui. Se acabó. No, 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 no. Ya fue. Un poquito, nada más. ¿Qué pasó? Mi bebita está más. Uy, sí, está hiriendo. Sí, no sé qué hace. Tienes que llamar a un doctor. Vamos, papi, vamos. Ya, 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 ya. ¿Qué pasó a mejorar, ya? Siguiente. Doctor, mi hijita está mal. Uy, sí, señora, tiene fiebre. Se puede morir. ¿Cómo me va a decir eso? Ay, no sé, señora, pero lleva al otro lado. No tenemos ni cama ni medicina. Pero, ¿cómo voy? En lo que quieras, señora. En burro, en alcohol, en carro, no me importa. Pero no tengo plaza. Ese es tu problema. Por la, por la salabaza, sube, 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 sube. Jumpy. ¿Qué? ¿Me puedes llevar al hospital? Por favor. Oh, ya les he dicho que yo los voy como género. ¿Toda su bebida está mal? Sí. Oh, está bien. ¿Qué, mamá? Sube, 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 sube. Baja, 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 baja. Ahora sí, suba mucho. ¡Guau! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señor, sí, Carolina. ¡No se arrebentó! ¡Y acá! ¡Ay, papi! ¡Votra, papi! ¡Sí! 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 ¡Gracias!